Bienvenidos a Laboratorio Becerra. Nuestra trayectoria nos avala como el equipo profesional altamente cualificado con más de 30 años de experiencia. Hacemos todo tipo de análisis. Somos especialista en diagnóstico de paternidad, PCR antígenos rápidos del COVID-19, anticuerpos cuantificados por método ELISA, test rápido de anticuerpos dactilares. Disponemos de un completo y equipado laboratorio con las últimas tecnologías y las mejores manos. Los pacientes confían en nosotros por nuestra rapidez y seguridad diagnóstica. Todas las personas y empresas que quieran realizar estas pruebas pueden hacerlo pidiendo cita previa en el 952-789696. Gracias por ver el video.